Ahora le aprecio mucho al maestro Andrés Andrade Tellez, secretario de Seguridad Pública del Estado de México, que me haya aceptado esta llamada. Secretario, gracias por contestarme. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Joaquín. A sus órdenes, es un gusto saludarte y a tu amable auditorio. Gracias. A ver, ¿qué es lo que pasó en Tizcatitlán? Pues bueno, don Joaquín, como se pudo apreciar y como es del conocimiento a todo el público, pues una situación en donde un fenómeno que ha sido no reciente, sino recurrente, que se ha arraigado desde hace muchos años, en donde el tema de extorsión por parte de células delictivas de la delincuencia organizada, pues presionando a la población para que hiciera el pago de cuotas por las cosechas que estaban por generar, pues llegó el hartazgo, el hartazgo social, una agresión por parte de la célula delictiva en contra de la población, y la población en lo que aparentemente, o lo que se aprecia, es una legítima defensa, pues se hace lo propio, se defiende y termina generando estas acciones de violencia, en defensa de su propia integridad, y se priva de la vida a diez elementos de esta célula delictiva, con un desafortunado deceso también de cuatro personas, de pobladores. Esto no es nuevo, ¿y por qué si no es nuevo, como dice usted, pues no se hizo nada? Don Joaquín, pues sí, efectivamente no es nuevo, es un tema regional, es un tema que tiene muchos años gestándose, no menos de una década, tenemos aproximadamente tres meses que entramos en esta administración, desde el primer momento se han realizado acciones muy puntuales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, con todas las autoridades, específicamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la CONAO, también con SEDENA y Guardia Nacional, y precisamente derivado de estas acciones previas, del análisis y detección que tenemos de este fenómeno, es que un día antes, el jueves, un día antes de que se den estos hechos, pues inclusive tuvimos dos acciones puntuales, en la primera un aseguramiento muy importante de armamento de este que se identifica como armas de guerra, con calibre 50 inclusive, y también el mismo día más tarde tuvimos la detención de personas que estaban realizando el cobro, aparentemente el cobro de cuotas para una célula delictiva, entonces pues desafortunadamente esta situación rebasó, se dio, y estamos puntualmente atendiendo el fenómeno. Ahora, esto no es exclusivamente de este Tezcatitlán, hay una zona muy amplia que colinda con Michoacán y que colinda con Guerrero, y que tiene una historia de violencia incontenible e incontenida. Sí, sí, Joaquín, pues sí, efectivamente es un tema, como lo comentábamos, regional, en el cual pues se requiere por eso la voluntad que se ha tenido y se está teniendo, y acciones interestatales, interinstitucionales, y muy concretas. Tenemos coordinación con autoridades federales, con fuerzas armadas, con nuestros homólogos de los estados vecinos, y estamos atendiendo esto desde esa perspectiva. El general secretario de la Defensa Nacional anunció la implementación de un mando especial en la zona, y las autoridades estatales pues estamos de la misma manera implementando operaciones, y un operativo permanente, con fuerzas permanentes, para dar atención de manera definitiva a esta situación en el sur del estado, y la colindancia con los otros estados. El tema es que pues no se pueden quedar ni los soldados ni la Guardia Nacional por siempre, pero el crimen organizado sí va a estar por siempre. Esperarán el momento en que se vayan las fuerzas federales, y no quiero ver la venganza. Pues mira, eso es un punto muy importante, Joaquín, la preocupación justamente de los pobladores y de la ciudadanía en general es eso. ¿Qué va a pasar en dos, tres, cinco, veinte semanas que las fuerzas se repiren y que se despresurice el impacto mediático? La respuesta, Joaquín, es que pues la orden, la instrucción de nuestra señora gobernadora, así como también de la secretaria de Seguridad, Rosicela, y el señor presidente y secretario de la Serena, es que las fuerzas no se retiren, que estén ahí de manera permanente, en lo que se construyen las instalaciones o se habilitan por parte del estado las que sean adecuadas, para tener una fuerza permanente no disminuida, y asignaremos el personal suficiente a efecto de que no disminuya el estado de fuerza, y precisamente no se aproveche esta coyuntura para que retornen a tomar una venganza en contra de pobladores. Pues estaremos pendientes, secretario Andrés Andrade Tellez, y le aprecio mucho que me haya contestado. Le agradezco mucho a usted, don Joaquín, estoy a sus órdenes. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, por lo menos salen a dar la cara. Y también debo reconocer que Delfina Gómez, la gobernadora, se presentó ahí en Tezcatitlán, lo que no hacen muchos, empezando por su jefe, acudir al lugar de las crisis.